No me di cuenta que... ...que un dolor muy grande ...que un dolor muy grande ...a mi serio pero como así... ...que yo reconozco que estaba ...a la vida ...a la vida ...pero no me daba cuenta que ...a la vida ...estuve a punto de sacrificar ...a la vida ...a la vida ...estuve a punto de sacrificar ...a la vida ...como vieja ...cualmente ...a la vida ...a la vida ...y acompañarme ...a la vida ...a la vida ...as veces